Fenómenos de camino a las grandes ligas. Bienvenidos a esta lista de reproducción de tipos de padre. Hemos hablado del que compara, del que ridiculiza, del que exige. Y este padre no tiene un significado de referencia en el diccionario. Este padre vive del yo fui, o yo era, o como yo era, o como a mí me trataron, como a mí me criaron, como yo trabajaba, como yo entrenaba, como yo. Pero quieres que tu hijo sea un reflejo tuyo de algo que él nunca vio, que no va a haber nunca, porque el pasado no regresa, y que tú en este presente no le estás dejando ninguna huella visible para que él diga, es que mi papá no es que era, es que yo estoy viendo a mi papá. Ese papá que vive de yo fui, yo entrenaba, yo me paraba, yo madrugaba, que yo hacía, que yo me forzaba, que yo no me quejaba. Ese mensaje no es el modelo que tu hijo necesita. Si tú eres del tipo de papá que jugó pelota, o el tipo de papá que tiene ahora una empresa, o que tiene su trabajo, y que le costó mucho tener lo que tiene, no descargues en el niño lo que tú eras, para que él tenga una idea de qué es lo que él tiene que hacer. Es sencillo, crea el hábito y decirle, hijo, mañana te paras a las 7, si tiene 10 años se va a parar solo, no, párate y ayúdale. No esperes que tu hijo a los 10 años tenga las decisiones que tú tienes en tu cabeza de lo que va a pasar en 6 años. Ellos no saben eso. Una semana para ellos es eterna, para nosotros es así. Si somos adultos, tiempos diferentes, sensaciones diferentes, percepciones diferentes. Entonces no esperes que tú... Es que yo le digo y no tiene hábito. Es que yo le digo y no se para. Es que yo le digo y no hace caso. Calma, esta generación es otra. Pon el reloj a las 7, te paras a las 7, lo despiertas a las 7. Hijo, párate. Que no se quiere parar primer día. Perfecto. ¿Qué consecuencia va a generar eso? Ah, bueno, vas a fregar los platos, vas a arreglar tu cama, vas a pasear el perro, vas a ir a la práctica y te voy a sentar en las gradas. Y le vas a decir al profe que como no hiciste caso en casa, voy a llevarte a la práctica, pero te vas a quedar sentado en las gradas viendo la práctica uniformado, con ganas de entrar. Pero ¿por qué no vas a entrar? Porque no te paraste a las 7. Y eso posiblemente tenga un efecto diferente a una descarga verbal que entra por acá, se sale por acá y genera incomodidad, poca armonía familiar. Porque puede ser que la mamá esté de acuerdo o el papá esté de acuerdo si es la mamá la que está regañando. Fenómeno. Bueno, inteligencia emocional es también inteligencia de actuar, no solamente el sentir, es actuar. Busca que tu hijo tenga el hábito y le vayas diciendo, mira, papá, son las 7. Se va a parar después de esa experiencia. El día que se parece, se cepilla, le hace su desayuno, lo llevas al campo, entrena y luego le abrazas. Le dices, hijo, estoy orgulloso de ti porque te paraste, te cepillaste, desayunaste. ¿Cómo te sientes hoy cuando uno hace las cosas? Él te va a decir, no papá, me siento bien. Y creo que me voy a parar ahora todos los días a las 7. Eso es lo que tú quieres lograr. Tú aprendiste a palos, aprendiste a jalones de oreja. Esta alienación no. No lo haga más. Fenómeno. Suscríbete en este canal, dale a la campanita, coméntame si tú eres el papá que vive del yo fui y transmite una experiencia donde tú dijiste, guau, me equivoqué. No pierdes respeto cuando dices, te equivocaste. Ganas muchísimo respeto con tu hijo. Te lo garantizo. Camino a las grandes ligas. Nos vemos en el próximo video de Tipos de Padres.